Cristi, mírame, quiero que recuerdes una cosa, porque a veces la gente empieza a tener cosas buenas y cambia. Llegamos hasta aquí con trabajo, paciencia y humildad. Jamás pienses que el mundo te debe algo, porque no es así. El mundo no te debe nada. Fui la mejor de mi clase cuando me gradué, entré a una buena universidad, me quedo aquí porque mis padres están divorciando. ¿Sabes lo que eres, Terry? Eres una fuga de gas. No te vemos, no te olemos, pero nos matas a todos en silencio. Tal vez tus sueños están en pausa. Es una linda forma de verlo. Eres muy hermosa. Pudiste casarte con cualquiera, un médico, un abogado, un buen hombre, en vez de este, ni siquiera sé cómo llamarlo. ¿En serio me estás diciendo esto ahora? Yo creo que lo ordinario se topa con lo extraordinario todos los días. Tengo ambiciones reales e ideas reales. Estamos haciendo un invento y es algo muy serio. Joey jamás ha dirigido un negocio en su vida. Es mi culpa, le di la confianza para pensar que era más que solo una esposa desempleada. No quiero terminar como mi familia. Tengo que hacer las cosas yo misma de una vez por todas. Así que suerte, aquí vamos. Cuando creces y entras a un mundo que tiene toda clase de cosas. Dinero, crimen, traición. Parece que quieres asustarnos. Puedes pagar más. No puedo. Y no lo haré. ¿Te das cuenta de que lo único que tendrás es lo que tú hagas? Estás en una habitación y hay un arma en la mesa. La única otra persona en la habitación es un adversario de negocios. Solo uno de ustedes puede ganar. ¿Tú tomas el arma, Joey? Yo tomo el arma. Escúchame. Jamás hables en nombre mío sobre mi negocio. Nunca. To love somebody To love somebody The way I love you To love somebody 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 Gracias por ver el video.